Tengo una sorpresita. Tengo una de grabar por acá. Tengo una sorpresita, ¿eh? Una pequeña sorpresita. Después de que no quiere que te vayas. Que te vayas. Estos meses estamos malados de tener una rica comida aquí en la parrilla del Niato. Muchísimas gracias a Alejandro García y a toda su familia por tener esa experiencia de esta pequeña pequeña sorpresa que le queremos dar al equipo Jiménez. Un referente de todos los extranjeros que hemos tenido durante muchísimo tiempo. Siete años en TVD. Es una pequeña muestra de todo el cariño de la luchada que la hicista tiene con él porque lo queremos muchísimo y sabemos que lo vamos a extrañar pero inmensamente. Esto es para el equipo Jiménez. Un final. Muchísimas gracias. Genial de Argentina Un final. ¡Gracias! Bueno, y a nombre de Giuseppe y de todo el pueblo melecista te vamos a entregar este diploma. ¡Gracias Chalo por la invitación, Gaby, por este lindo y no sé cómo decirle que me hayan invitado hoy día, homenaje a venir compartir, no me esperaba esta sorpresa. La verdad que también a La Boca del Pozo, te agradezco. Giuseppe y a todos ustedes chicos que componen La Boca del Pozo. La verdad no tengo palabras de agradecimiento para ustedes. Desde que llegué lo he sentido muy cerca a ustedes, siempre apoyando y la verdad que lo llevo en lo más profundo de mi corazón, así como el escudo de Melec que está sellado, pregnado en mi corazón, ustedes también. ¡Sí papá! Ustedes son parte fundamental de estos siete años de logros que hemos tenido en el club. Así que aprovecho esta ocasión para agradecerles de todo corazón a todos ustedes. Yo sé que ustedes vinieron en representación a La Boca del Pozo y a toda esa gente que siempre aplaudieron en los buenos y en los malos momentos. Y este homenaje, la verdad, me llena de orgullo. Me llena de orgullo y me confirma que he hecho bien las cosas aquí en Ecuador. Pues yo la verdad tenía miedo de despedirme de ustedes. Tenía miedo de no poder soportar estas despedidas porque son tantas cosas que hemos pasado juntos. Y bueno, en algún momento tenía que llegar el fin, ¿no? Nosotros nos vamos ahora por cosas extra futbolísticas. Si era por los futbolísticos, yo me quedaba en Melec de por día. Pero decidimos que es el momento de regresar a nuestro país. Queremos disfrutar un poco allá también. Acá ya hemos disfrutado bastante. La verdad que créeme, los tres años que he seguido el campeonato, yo lo he disfrutado al máximo. Y ustedes me imagino que así también, más aún el del 2014. Así que eso no van a sacar ni con un doctor. Amigos, muchas gracias a todos. Muchas gracias a toda la gente de Melec. Yo sé que esto va a salir después en la red. Y bueno, me despido así de todos ustedes. Y bueno, nos volveremos a ver muy pronto, Dios mediante. Créeme que más pronto, más temprano que tarde, voy a estar visitándole. Así que muchísimas gracias a todo corazón. Música ¡Viva! ¡Viva, Dios te va, Viva, Dios te va!